La bandida fuerza te pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para entrar en el reino de los cielos, te invito que el nombre de Jesús para siempre, y al agarrar las manceras, piénsate bien de ellas, no se te vaya a olvidar. Y el mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca volvés hacia atrás, no se te vaya a olvidar. No se te vaya a olvidar, si el mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca volvés hacia atrás, No habrá necesidad de negos, ordenanzas que pidieron que debían de adorar. Tu corazón valeroso, estará diciendo, a quien debían de adorar. No se te vaya a olvidar, si el mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca volvés hacia atrás, no se te vaya a olvidar. No se te vaya a olvidar, si el mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca volvés hacia atrás, no se te vaya a olvidar. Si te gritan, si te gritan tus amigos, cuérdate del buen amigo, que te esperan al final. Tus brazos están abiertos, todos te están mirando, nunca me te haces llegar. No se te vaya a olvidar, si el mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca volvés hacia atrás, no se te vaya a olvidar. No se te vaya a olvidar. Si el mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca volvés hacia atrás, no se te vaya a olvidar. Si el mismo Cristo lo dijo, que si tomas el arado, nunca volvés hacia atrás, no se te vaya a olvidar. ¡Gracias!